Salmo 121 Salmo 121 Que la luz ilumine mi camino, revelando oportunidades y alejando peligros. Que la abundancia llegue a mi vida conforme a tu voluntad, trayendo paz y seguridad en cada situación. Señor, sé que todas las cosas están bajo tu cuidado. El Salmo 121 nos recuerda que eres la sombra a nuestra derecha. Te pido que tu protección esté presente en todas mis actividades. Que mis manos sean prósperas y mi trabajo fructífero, reflejando tu bondad y provisión en cada aspecto de mi vida. En las luchas diarias, enfrento incertidumbres y desafíos, pero confío en que el Señor está conmigo. Tu bondad y misericordia me siguen todos los días. Que pueda descansar en la certeza de que el Señor es mi auxilio constante, fortaleciendo mi fe y permitiéndome ver tu mano actuando en mis finanzas. Señor, ayúdame a confiar plenamente en ti, aun en las dificultades. Que recuerde las promesas del Salmo 121, que aseguran tu protección contra todo mal. Que tu paz, que sé de todo entendimiento, llene mi corazón y mente, permitiéndome ver tu provisión en cada aspecto de mi vida. Tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino. Que siga tu orientación y tome decisiones sabías en relación con mis finanzas. Que tu sabiduría esté presente en cada paso, ayudándome a administrar bien los recursos que me has dado. Que mi vida financiera sea un testimonio de tu bondad y generosidad. Dios, sé que cuidas de mí en todo momento. Que tu presencia me dé seguridad y paz, aun en dificultades financieras. Que descanse en la promesa de que eres mi guardián, aquel que no deja vacilar mi pie. Que tu mano poderosa esté sobre mí, guiándome y protegiéndome siempre. Que las bendiciones financieras lleguen conforme a tu voluntad. Que vea tu provisión en cada necesidad, y mi corazón se llene de gratitud por cada bendición recibida. Que comparta las bendiciones con otros, reflejando tu amor y generosidad. Te agradezco por tu fidelidad y cuidado. Padre, que mi fe nunca vacile, aun en tiempos de crisis. Que mire hacia lo alto y recuerde que mi socorro viene del Señor. Señor, que sienta tu presencia en todo momento, guiándome y fortaleciéndome. Que tu mano esté sobre mi vida financiera, trayendo prosperidad y abundancia. Señor, que tu paz llene mi corazón, aun en tiempos desafiantes. Que recuerde que eres mi protector constante, a mi lado en todo momento. Que mi confianza en ti sea inquebrantable, permitiéndome ver tu provisión en todas las áreas de mi vida. Dios, te agradezco por tu bondad y misericordia. Sé que eres fiel para cumplir tus promesas, y que tu palabra no vuelve vacía. Señor, que vea tu mano actuando poderosamente en mis finanzas, trayendo abundancia y prosperidad. Que mi vida sea un testimonio de tu fidelidad y amor. Señor, que tu luz brille en mi camino, revelando oportunidades y alejando peligros. Que sienta tu protección en cada paso, y tu sabiduría en todas las decisiones. Dios, que mi vida financiera sea bendecida conforme a tu voluntad, permitiéndome ver tu provisión en cada necesidad. Dios, que tu presencia sea mi seguridad en todo momento. Que descanse en la certeza de que eres mi guardián, aquel que no deja vacilar mi pie. Que tu mano poderosa esté sobre mí, guiándome y protegiéndome siempre. Que la abundancia llegue a mi vida conforme a tu voluntad. Señor, que tu paz, que cede todo entendimiento, llene mi corazón y mente. Que confíe plenamente en ti, aun en tiempos difíciles. Que mi fe sea fortalecida, permitiéndome ver tu mano actuando poderosamente en mis finanzas. Que mi vida financiera refleje tu bondad y generosidad. Padre, sé que cuidas de mí en todo momento. Que tu presencia me dé seguridad y paz, aun en dificultades financieras. Que descanse en la promesa de que eres mi guardián, aquel que no deja vacilar mi pie. Que tu mano poderosa esté sobre mí, guiándome y protegiéndome siempre. Oh Dios, que las bendiciones financieras lleguen conforme a tu voluntad. Que vea tu provisión en cada necesidad, y mi corazón se llene de gratitud por cada bendición recibida. Que comparta las bendiciones con otros, reflejando tu amor y generosidad. Te agradezco por tu fidelidad y cuidado. Señor, te agradezco por tu fidelidad y cuidado. Sé que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que te aman. Que siempre confíe en tu provisión y descanse en la certeza de que eres mi guardián. Que mi vida financiera esté en tus manos, y que vea tu abundancia manifestarse. Padre, que mi fe nunca vacile, aun en tiempos de crisis. Que mire hacia lo alto y recuerde que mi socorro viene del Señor. Que sienta tu presencia en todo momento, guiándome y fortaleciéndome. Que tu mano esté sobre mi vida financiera, trayendo prosperidad y abundancia. Dios, te agradezco por tu bondad y misericordia. Sé que eres fiel para cumplir tus promesas, y que tu palabra no vuelve vacía. Que vea tu mano actuando poderosamente en mis finanzas, trayendo abundancia y prosperidad. Que mi vida sea un testimonio de tu fidelidad y amor. Amén. Dios amado, vengo delante de ti con el corazón lleno de fe y esperanza, buscando tu intervención en mi vida financiera. En el Salmo 121, se nos recuerda que nuestra ayuda viene del Señor, Creador de los cielos y la tierra. Pongo mis preocupaciones financieras en tus manos, creyendo que proveerás abundantemente. Tu palabra dice que no dejarás vacilar nuestro pie y que nos guardas continuamente. En tiempos de dificultades financieras, confío en que estás en control. Pido tu orientación en cada decisión. Eres el guardián fiel que no duerme ni se adormece, siempre vigilante sobre nosotros. Como nuestro protector constante, te pido que bendigas mis esfuerzos financieros. Que tu luz ilumine mi camino, revelando oportunidades y alejando peligros. Que la abundancia llegue a mi vida conforme a tu voluntad, trayendo paz y seguridad en cada situación. Dios, sé que todas las cosas están bajo tu cuidado. El Salmo 121 nos recuerda que eres la sombra a nuestra derecha. Te pido que tu protección esté presente en todas mis actividades. Que mis manos sean prósperas y mi trabajo fructífero, reflejando tu bondad y provisión en cada aspecto de mi vida. En las luchas diarias, enfrento incertidumbres y desafíos, pero confío en que el Señor está conmigo. Tu bondad y misericordia me siguen todos los días. Que pueda descansar en la certeza de que el Señor es mi auxilio constante, fortaleciendo mi fe y permitiéndome ver tu mano actuando en mis finanzas. Señor, ayúdame a confiar plenamente en ti, aun en las dificultades. Que recuerde las promesas del Salmo 121, que aseguran tu protección contra todo mal. Que tu paz, que sé de todo entendimiento, llene mi corazón y mente, permitiéndome ver tu provisión en cada aspecto de mi vida. Tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino. Que siga tu orientación y tome decisiones sabías en relación con mis finanzas. Que tu sabiduría esté presente en cada paso, ayudándome a administrar bien los recursos que me has dado. Que mi vida financiera sea un testimonio de tu bondad y generosidad. Dios, sé que cuidas de mí en todo momento. Que tu presencia me dé seguridad y paz, aun en dificultades financieras. Que descanse en la promesa de que eres mi guardián, aquel que no deja vacilar mi pie. Que tu mano poderosa esté sobre mí, guiándome y protegiéndome siempre. Que las bendiciones financieras lleguen conforme a tu voluntad. Que vea tu provisión en cada necesidad, y mi corazón se llene de gratitud por cada bendición recibida. Que comparta las bendiciones con otros, reflejando tu amor y generosidad. Te agradezco por tu fidelidad y cuidado. Padre, que mi fe nunca vacile, aun en tiempos de crisis. Que mire hacia lo alto y recuerde que mi socorro viene del Señor. Que sienta tu presencia en todo momento, guiándome y fortaleciéndome. Que tu mano esté sobre mi vida financiera, trayendo prosperidad y abundancia. Señor, que tu paz llene mi corazón, aun en tiempos desafiantes. Que recuerde que eres mi protector constante, a mi lado en todo momento. Que mi confianza en ti sea inquebrantable, permitiéndome ver tu provisión en todas las áreas de mi vida. Dios, te agradezco por tu bondad y misericordia. Sé que eres fiel para cumplir tus promesas, y que tu palabra no vuelve vacía. Que vea tu mano actuando poderosamente en mis finanzas, trayendo abundancia y prosperidad. Que mi vida sea un testimonio de tu fidelidad y amor. Señor, que tu luz brille en mi camino, revelando oportunidades y alejando peligros. Que sienta tu protección en cada paso, y tu sabiduría en todas las decisiones. Que mi vida financiera sea bendecida conforme a tu voluntad, permitiéndome ver tu provisión en cada necesidad. Dios, que tu presencia sea mi seguridad en todo momento. Que descanse en la certeza de que eres mi guardián, aquel que no deja vacilar mi pie. Que tu mano poderosa esté sobre mí, guiándome y protegiéndome siempre. Que la abundancia llegue a mi vida conforme a tu voluntad. Señor, que tu paz, que sé de todo entendimiento, llene mi corazón y mente. Que confíe plenamente en ti, aun en tiempos difíciles. Que mi fe sea fortalecida, permitiéndome ver tu mano actuando poderosamente en mis finanzas. Que mi vida financiera refleje tu bondad y generosidad. Padre, sé que cuidas de mí en todo momento. Que tu presencia me dé seguridad y paz, aun en dificultades financieras. Que descanse en la promesa de que eres mi guardián, aquel que no deja vacilar mi pie. Que tu mano poderosa esté sobre mí, guiándome y protegiéndome siempre. Oh Dios, que las bendiciones financieras lleguen conforme a tu voluntad. Que vea tu provisión en cada necesidad, y mi corazón se llene de gratitud por cada bendición recibida. Que comparta las bendiciones con otros, reflejando tu amor y generosidad. Te agradezco por tu fidelidad y cuidado. Señor, te agradezco por tu fidelidad y cuidado. Sé que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que te aman. Que siempre confíe en tu provisión y descanse en la certeza de que eres mi guardián. Que mi vida financiera esté en tus manos, y que vea tu abundancia manifestarse. Padre, que mi fe nunca vacile, aun en tiempos de crisis. Que mire hacia lo alto y recuerde que mi socorro viene del Señor. Que sienta tu presencia en todo momento, guiándome y fortaleciéndome. Que tu mano esté sobre mi vida financiera, trayendo prosperidad y abundancia. Dios, te agradezco por tu bondad y misericordia. Sé que eres fiel para cumplir tus promesas, y que tu palabra no vuelve vacía. Que vea tu mano actuando poderosamente en mis finanzas, trayendo abundancia y prosperidad. Que mi vida sea un testimonio de tu fidelidad y amor. Padre, en tu presencia coloco mi vida financiera. Que cada decisión que tomes sea guiada por tu sabiduría. Que tu luz ilumine mi camino, alejando los peligros y revelando oportunidades. Que mi vida financiera sea un reflejo de tu bondad y generosidad. Que tu mano poderosa esté siempre sobre mí, protegiéndome y guiándome. Señor, agradezco por tu fidelidad. Que tu paz, que cede todo entendimiento, llene mi corazón. Que confíe plenamente en ti, aun en las dificultades. Que mi fe sea fortalecida, permitiéndome ver tu mano actuando poderosamente en mis finanzas. Que mi vida financiera refleje tu bondad y generosidad. Amén. Amén. Amén.